¡Gracias! Mi mundo gira, nunca es igual Mamá y papá me saben guiar Crezco feliz, aunque también me enfado Pero es divertido, soy Callu Callu, Callu, soy Callu ¡Soy yo! Cuando Callu se despertó, estaba muy emocionado porque hoy era un día muy especial Gilbert, hoy es el día de las mamis y le he hecho un regalo Mira ¿Dónde está mamá? Se ha quedado durmiendo un poquito más Voy a subirle el café Espera papá, se te olvida esto Callu se sentía muy orgulloso porque había envuelto el regalo, el sol Solito, tenía muchas ganas de dárselo a su mamá ¡Feliz cumpleaños, mami! Gracias, Callu Pero hoy no es mi cumpleaños, es el día de la madre Y este debe de ser mi regalo, ¿no? ¡Ábrelo! Tengo una idea mucho mejor ¿Por qué no lo abrimos durante el almuerzo? ¿Qué es un almuerzo? Es como desayunar y comer al mismo tiempo Y como hoy es el día especial de mamá Vamos a ir a tomar el almuerzo a un restaurante ¡Bien! ¡Pesecitos! Buenos días, señor, señora Síganme, por favor, su mesa ya está preparada Era la primera vez que alguien llamaba señora Callu Le gustó mucho que lo tratasen como a un adulto ¿Dónde está la comida, papá? La comida está en esas mesas de ahí Tenemos que ir y servirnos nosotros mismos Se llama buffet Toma, cielito, tenemos que llevarnos los platos Esos señores están primero, Callu Tenemos que esperar hasta que nos toque a nosotros para coger la comida Callu Callu nunca había visto tanta comida No sabía por dónde empezar Yo quiero llevar mi plato Vale, pero ten cuidado Anda muy despacito No pasa nada, cariño Ya vendrán a limpiarlo Pero yo te llevaré el plato a la mesa, ¿vale? Callu estaba muy decepcionado Quería demostrarle a su mamá que podía hacerlo él solito ¿No te ha gustado la comida, Callu? Es que yo ya no tengo más hambre Nos vamos a casa Estoy viendo una cosa que seguro que te anima Mami no va a tener una tarta con velas La tarta con velas no se pone el día de la madre, Callu A ver qué pastelito te apetece más A lo mejor puedo hacer algo si es lo que quiere el joven caballero ¡Bien! ¡Feliz cumpleaños! Digo, feliz día de la madre, Mami Gracias, Callu ¿Quieres ayudarme a soplar la vela? Ahora abre mi regalo, Mami Es mi coche preferido Puedes jugar con él todo el día Gracias Ha sido el mejor día de la madre de todos Mira, mamá Voy a cogerla Sirve Mamá, juega conmigo Vale Veo que os lo estáis pasando en grande Papá ¿Qué has comprado? ¿Me has comprado algo para mí? A ver He comprado zanahorias, patatas, zumo, lechuga, pimientos y cebollas Oh, sí Aquí hay algo para ti Callu no sabía lo que era Parecía maíz Pero los granos eran de muchos colores ¿Me lo puedo comer? No, solo es de adorno, Callu Es una mazorca de maíz secada al sol La pondremos en el centro de la mesa en acción de gracias Hay que preparar un montón de cosas Así que manos a la obra Callu quería quedarse jugando con las hojas Pero como jugar solo no era divertido ¡Bien! Decidió ayudar con los preparativos de acción de gracias ¿Por qué estás llorando, papá? Porque mamá me ha obligado a cortar cebollas y me hacen llorar A mí no me gusta la cebolla Toma, Rosy ¿Te gustaría ayudarme, Callu? Sí Toma, pártelo en trocitos pequeñitos para el relleno A Callu le gustaba ayudar a sus papás en la cocina Pero prefería estar fuera jugando con Gilbert ¡Pan, pan! ¡Yo también, Callu! Toma, Rosy Tienes que partirlo en trocitos pequeñitos ¡Vale! ¡No, Rosy! ¡Mami! ¡Rosy se está comiendo el pan! ¿Tienes hambre, Rosy? Voy a prepararte algo Callu ¿A dónde se ha ido? ¡Te pillé! ¡Yo también quiero jugar! ¡Hala! ¡Hace mucho viento! ¡Vamos a jugar dentro de casa, Gilbert! ¡Vamos, Gilbert! ¡Guau! ¡Vamos, Gilbert! Aquí estás ¿Puedes ayudarme a poner la mesa, por favor? ¡Perfecto! ¿A que es bonito? ¡Cielo! ¡No encuentro los guisantes! ¡Ahora mismo voy! ¿Crees que podrás terminar tú solito, Callu? A Callu ya no le apetecía poner la mesa Se quedó atontado mirando el centro tan colorido que había preparado mamá Y pensó que no era del todo perfecto Esto tiene que estar arriba ¡Oh, no! ¡Manzana! ¡Devuélvemela, Rosy! ¡Tiene que estar en la mesa! ¡No! ¡Manzana de Rosy! ¡Oh, no, Callu! ¡Lo siento! No pasa nada ¿Por qué no terminas de poner la mesa y ya lo recogeremos todo luego? Cuando termines, ven a ayudar en la cocina, ¿vale? Callu empezó a pensar que los preparativos suponían demasiado trabajo Ven, termina de poner esto en la cesta Yo ya no quiero ayudar más ¡Pero Callu! El Día de Acción de Gracias es un día muy especial Que sirve para dar las gracias por toda la suerte que tenemos Por eso todos ayudamos a preparar un gran festín Para disfrutarlo juntos y dar las gracias Y también debemos recordar lo muy afortunados que somos De tener una familia con la que podemos compartir toda esta comida Toma, pruébalo La abuelita y el abuelito van a venir a celebrar el Día de Acción de Gracias con nosotros ¡Madre mía, qué tarde es! Pero si todos colaboramos, sé que lo conseguiremos ¡Yo quiero ayudar! Callu entendió que Acción de Gracias es un día muy especial Y decidió que sí quería ayudar a mamá y a papá a preparar la comida Además, la comida olía tan deliciosamente bien Que le estaba empezando a entrar un poco de hambre Gilbert, no es un buen momento para jugar Tengo que ayudar a mamá y a papá Voy a ayudar a mamá con la decoración Buena idea, Gilbert Mira, Gilbert Todos tienen una hoja Y tú también Callu estaba muy orgulloso con su decoración de la mesa para la cena de Acción de Gracias Y con las hojas que le sobraron, se le ocurrió un juego ¡Gilbert! ¡No! ¡Abuelita! ¡Abuelito! Ya están aquí ¡Oh! Y la mesa aún no está puesta Yo ya he puesto la mesa, mamá ¡Oh! Gracias, Callu ¡Feliz Día de Acción de Gracias! ¡Ese pavo huele de maravilla! ¡Bienvenidos! ¡Hola, Callu! ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Es mi juego! ¡Tenéis que seguirme pisando todas las hojas del suelo! ¡Oh! Callu estaba muy contento Porque todos estaban participando en su juego de Acción de Gracias Y estaba deseando que todos admirasen La bonita decoración que él solito había hecho en la mesa ¡Vaya! ¡Qué idea más bonita! ¡Todos tenemos una hoja! Esto sí que es una sorpresa, Callu ¡Has hecho un trabajo maravilloso! ¿Estamos todos listos para comer? ¡Sí! Rosy no ha comido casi nada Porque lleva todo el día picoteando Callu nos ha ayudado un montón ¿Verdad, Callu? ¡Ajá! ¡Te he pillado metiendo el dedo! ¡A Jilber le encanta tu pastel de calabaza, abuelita! Y a mí también Y a mí... Soy un dinosaurio muy grande Yo también soy un dinosaurio muy grande Caillou y Leo estaban jugando en el jardín Jugaban a que eran dinosaurios Soy tan alto como una montaña Yo también Leo, mira, la selva de los dinosaurios Caillou, no os acerquéis a mis flores, por favor Caillou sabía que no debía pisar las plantas del jardín Pero a veces cuando jugaba con Leo, las pisaba de tanta emoción Vamos a buscar una montaña para que las calen los dinosaurios Haremos una con piedras Sí, y luego la escalaremos ¡Guau, guau, guau! Aquí hay una piedra Pero los dinosaurios necesitan muchísimas piedras Las pondremos todas en la piscina de arena Caillou y Leo no estaban contentos Querían hacer una montaña de rocas muy alta para escalarla Necesitamos piedras más grandes Esa piedra sí que es grande ¡Ayúdame, Leo! Chicos, no os acerquéis tanto a mis tomateras Vais a romperlas Papá, ayúdanos Ayúdanos, la necesitamos para nuestra montaña de dinosaurios ¿Una montaña de dinosaurios? Esa piedra es muy grande, Caillou ¡Está pegando! La verdad es que es muy fácil tropezar con esa piedra Así que la quitaremos Bien, Leo Tú coge de ahí Y caillou tú de ahí Y yo tiraré ¿Preparados? ¡Ya está fuera! ¡Lo hemos conseguido! ¡Oye! Me parece que hemos encontrado algo muy especial ¿Una piedra especial? Sí Mira Es un fósil de un pez ¿Qué es un fósil? Verás Hace mucho, mucho tiempo un pez se quedó atrapado en el barro Y con el paso del tiempo el barro se convirtió en piedra ¿Cómo se quedó el pez atrapado en el barro? Le caería un montón de barro encima ¿Eso era un pez de verdad? Buen trabajo, chicos Encontrar un fósil no es fácil ¿Me lo puedo llevar a mi casa? No La piedra es mía Pero la he encontrado yo No La he encontrado yo Caillou y Leo discutieron porque los dos querían la piedra especial Pero solo había una forma de que pudieran tenerla los dos Vais a tener que turnaros para jugar con la piedra, ¿vale? Vale Vamos a llevarla a la piscina de arena Ahora ya tenemos un montón de piedras Voy a escalar la montaña del dinosaurio Yo voy a escalar primero ¡Oh! ¿Qué ha sido eso? Es un dinosaurio muy grande que viene a escalar nuestra montaña Está lloviendo Está lloviendo Podemos jugar aunque llueva A los dinosaurios les gustaba la lluvia Vamos a meter las piedras dentro Ya está Ahora ya podemos jugar a los dinosaurios Pero no tenemos la piedra especial Es demasiado grande para atraerla Niños ¿Qué hacéis metiendo piedras dentro de casa? Menudo desastre Caillou y Leo se dieron cuenta de que habían hecho algo malo Pero ellos lo único que querían era seguir jugando a los dinosaurios Es que está lloviendo y no podíamos seguir jugando fuera Pero no podéis meter las piedras dentro de casa ¿Te han contado que han encontrado una piedra muy especial? No, lo que veo es que han encontrado un montón de piedras especiales y las han metido dentro de casa Hemos encontrado una piedra fósil Pero es demasiado grande para atraerla Tengo una idea ¿Por qué no dejamos las piedras en el jardín para que la lluvia las limpie? Y yo os llevaré a Leo y a ti a la biblioteca para buscar libros de fósiles ¿Vale? Caillou y Leo estaban muy emocionados porque iban a ir a la biblioteca Era la primera vez que iban a ir juntos Voy a buscar un libro de fósiles Voy a buscar un libro de dinosaurios ¿Por qué no buscáis un libro sobre fósiles de dinosaurios? ¿Fósiles de dinosaurios? Yo lo encontraré primero Caillou y Leo buscaron y buscaron, pero no encontraron el libro que querían ¿Estáis buscando algún libro en especial, niños? De dinosaurios, de fósiles Tenemos un montón de libros sobre dinosaurios Venid, y os los enseñaré Caillou y Leo estaban encantados con los libros de dinosaurios Este dinosaurio es tan alto como un árbol Este da mucho miedo ¡Leo, mira! ¡Hala! ¡Un fósil de dinosaurio! Bonito, ¿verdad? Es la reproducción de un fósil de dinosaurio Nosotros hemos encontrado un fósil Es un pez que se quedó atrapado en el barro ¿En serio? ¿Y por qué no os lo traéis un día de estos? Si queréis, podemos ponerlo aquí, justo al lado del fósil de dinosaurio ¡Sí! Me parece muy buena idea ¿Los traemos mañana? ¡Sí! Caillou y Leo estaban encantados de que su fósil fuera a estar en la biblioteca Para que pudieran verlo muchos más niños Todo el mundo va a ver nuestra piedra especial ¡Tenemos que dejarla muy limpia y brillante! ¡Ya está! A lo mejor podemos encontrar otro fósil ¡Un fósil de dinosaurio! Caillou vaquero ¡Corre, caballito! ¡Más rápido! ¡Oh, Caillou! ¡Papá! ¿Sabes? Mi amigo Jonah vive en un rancho con un montón de caballos ¿Te gustaría conocerle? ¿Es un vaquero? Ya lo creo ¡Yo quiero ir! De acuerdo, iremos mañana por la mañana ¡Oh, vaya! Conocer a un auténtico vaquero Parecía tan emocionante que Caillou no podía esperar a mañana ¡Vamos! Voy a buscar a Jona Toma Caillou, coge estas zanahorias Te vendrán bien para luego A Caillou no le interesaban las zanahorias En lo único que podía pensar Era en conocer a un vaquero Caillou, este es mi amigo Jonah Hola ¿Cómo estás, socio? ¿Te gustaría ver el rancho? Sí, por favor Caillou no había visto a un vaquero de verdad en su vida Estaba muy impresionado ¡Vaya, gracias, jovencita! Creo que Rosie prefiere coger flores Os dejaremos a los vaqueros con vuestros asuntos ¿Has visto alguna vez manejar un lazo, Caillou? Caillou estaba asombrado con las cosas que sabía hacer Jonah ¡Te cogí! Menos mal que hemos cogido ese tronco antes de que escapara Mira, Caillou Es un caballo muy grande, papá Es un pony Los caballos son aún más grandes Voy a sacar uno del establo Caillou no podía imaginarse un caballo más grande ¡Cuidado, está lloviendo, ¿eh, no? ¡Papá! El sonido del caballo asustó a Caillou A lo mejor no le gusta que juguemos con su comida ¿Ah, no? No, Caillou Solo era una broma ¡Aquí viene el caballo, papá! Caillou no podía creerse lo grande que era Sintió un poquito de miedo Caillou, este es Lucky Vamos, le conoceremos juntos ¡Hola, Lucky! Creo que le has gustado ¿Qué es esto? Zanahorias ¿Sabes? A Lucky le encantan las zanahorias ¿Quieres darle algunas? ¡Sí! ¡Sí! A mí también me gustan El trabajo principal de un vaquero es cuidar de su caballo ¡Tiene pinchos! Está hecho especialmente para el pelo del caballo Buen trabajo, vamos a mirarle a los zapatos ¿Zapatos? A Caillou le pareció gracioso que los caballos llevaran zapatos A veces necesita llevarlos Guardo algunos pares más allí por si te apetece verlos Caillou decidió que le gustaban más sus zapatos ¿Oyes eso? Caillou fingió que estaba montando a caballo Más rápido, caballito Más rápido Eso me ha dado una idea, socio Enseguida vuelvo Con una sorpresa Vamos a buscar a mamá y a Rosy para que también vean la sorpresa ¿Dónde se habrá metido la pequeña Rosy? Estaba aquí hace solo un minuto ¡Cucú! ¡Tasas! Pensé que te gustaría dar un paseo, Caillou Agárrate, Caillou Vamos, Rosy No, caballito No tengas miedo, Rosy ¡Lucky es un buen caballito! Te regalo una flor, Lucky ¡Y allá vamos! Caillou pensó que Lucky era muy fuerte para poder tirar de todos ¿Quieres conducir tú, Caillou? Bueno, vale Caillou estaba un poco nervioso Pero le gustaba mucho conducir el carro ¡Lo estoy llevando, papá! Ahora sí que eres un vaquero, de verdad ¡Hija! Espero que te hayas divertido Toma, un recuerdo ¡Guau! Gracias Adiós, socio ¡Adiós, socio! ¡Adiós, Lucky! ¡So, caballito! Ahora te daré unas zanahorias ¡Y! ¡Fija! Elefantes Y este animal es grande ¡Muy, muy grande! ¿Grande? Grande como un dinosaurio ¡Es un elefante! Y hoy vamos a ver elefantes en el zoo ¡Me encantan los elefantes! Vamos a prepararnos Recogeremos a papá del trabajo cuando volvamos a casa ¡Vale! Caillou estaba muy emocionado por ir al zoo Quería contarle a Rosie todo lo que sabía de elefantes Eran sus favoritos Todos los animales parecían estar hablando al mismo tiempo ¿Qué es ese ruido? Creo que lo sabes Te daré una pista Tiene plumas ¿Un pájaro? Ajá Un loro A Caillou el loro le pareció precioso Pero lo que más deseaba era ver a los elefantes ¡Elefantes! ¿Por dónde tenemos que ir? ¡Por aquí! Muy bien, por aquí ¡Un mono! ¿Te gusta? Los monos eran muy graciosos Pero Caillou quería seguir andando Para ver a los grandes elefantes ¡Mira! ¿Qué es eso? Es un hipopótamo El hipopótamo era impresionante Era un animal muy grande ¡Guau! ¡Es enorme! Pero los elefantes son todavía más grandes ¡Vamos! ¿Quieres montar a Caballito para ir a ver a los elefantes? ¡Guau! Caillou no se lo podía creer Por fin estaba viendo a los elefantes Y estaba contentísimo ¡Elefantes! Caillou miró mucho rato a los elefantes Pensaba que eran los animales más grandes Que había visto en su vida ¡Qué grandes! ¡Elefantes! ¿Te gustan, Rashi? ¿Es un bebé elefante con su papá elefante? ¡Es tan fuerte! ¡El bebé está comiendo! ¡El papá elefante se está acercando! ¡Se está dando un baño! ¡Nos saluda! ¡Nos está diciendo hola! ¡Guau! ¡Hola, elefantito! ¡Hola! La familia de patos ¡Yo la cojo, papá! ¡Vale, Caillou! ¡Allá va otra vez! ¡Está muy lejos! ¡Espera, Caillou! ¡Espérame! No te preocupes La recuperaremos de algún modo ¡Patos! Parece que también Están haciendo un picnic familiar A Caillou le encantaba mirar La familia de patos Parece que se están riendo ¿Qué están haciendo? Supongo que están buscando Algo de comer Debajo del agua Caillou no podía imaginar Cómo encontraban los patos Comida bajo el agua ¿Se esconden? No, mira ¿Vuelven a salir? ¡Falta uno! ¡Oh! ¡Ahí está! Caillou se divertía Jugando al escondite Con los patos ¡Papá, mira! Creo que los hemos asustado Caillou sentía Ver asustado a los patos Él quería seguir mirándolos Tengo una idea Vamos Te voy a enseñar A hablar como un pato ¿Listo? Cuac Cuac Caillou pensó Que los patos Tenían un lenguaje Muy raro Pero decidió intentarlo Cuac Cuac Mira, papá Están viniendo Ese es el papá pato ¿Ve sus plumas de colores? Caillou quería que toda la familia saliera del agua Cuac 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 Caillou estaba entusiasmado teniendo cerca un patito tan pequeño Hola, pequeño patito ¿Por qué se marchan? La mamá pato se está asegurando de que sus patitos no se pierdan Caillou Andando, vamos a ver qué quiere tu mamá pato Peata Las he encontrado Caillou se había estado divirtiendo tanto con los patos Que se había olvidado por completo de su pelota Si yo fuera un pato, podría ir nadando hasta allí a cogerla Buen trabajo Yo la llevaré Caillou Vamos, hay que llevarte a casa para darte un baño No quiero darme un baño Pero hay alguien esperándote en la bañera Cuac 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 Zanahorias desaparecidas Teddy tiene hambre, mamá Pero se hambre también Aún no está preparado Tendréis que esperar unos minutos más Un minuto Dos minutos Tres minutos ¿Ya está preparado? ¿Preparado ya? ¿Por qué no vais a por dos zanahorias al huerto? Comeréis unas zanahorias de conejito mientras esperáis ¡Sí! ¡Zanahorias de conejito! Caillou y Rosy fueron al huerto de verduras donde crecían las zanahorias ¡Zanahorias de conejito! ¡Sí! Caillou había cogido antes zanahorias y sabía que estaban listas para cogerlas ¡Esta! ¡Ay! 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 Luego le tocó a Rosy coger una zanahoria de conejito ¡Tira fuerte! ¡Ay! 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 No era un día tan bonito Mamá decidió que tomarían el almuerzo fuera ¡Eh! Tendréis que lavaros las manos antes de comer Al baño Caillou no encontraba sus zanahorias de conejito en ningún sitio Se preguntaba qué había pasado con ellas ¡No tan! ¡No las encuentro! ¡Qué cosa más rara! Creo que es un misterio el caso de las zanahorias desaparecidas ¡Ah! Iré a coger otras dos Caillou estaba muy confundido ¿Dónde estarían las zanahorias? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Un conejito! ¡Hay un conejito y tiene una zanahoria! ¿De verdad? ¡Ven conmigo! ¡Conejito! ¿Seguro que era un conejito? ¡Sí! ¡Un conejito blanco pequeñín! ¡Ahí está! ¡Gilbert! A lo mejor ese conejito vuelve A Caillou le pareció ver la colita blanca del conejito en el jardín Pero no había conejito ¡Eli! Caillou estaba muy decepcionado Creía que no volvería a ver al conejito blanco nunca más Cuando sintió que algo tiraba de su zanahoria ¡Mira, mamá! ¡Oh, Dios mío! ¡Si es un conejito! ¡Conejito! Te dije que lo había visto Ten cuidado, no te conoce Bolita de nieve Así que es aquí donde te escondes ¿Este conejito es suyo, señor Hinkle? No, es mío Soy Nancy He venido a visitar a mi hermano Y no sé cómo Bolita de nieve se escapó de su jaula Hemos buscado por todas partes a este pequeñín ¡Conejito! ¿Queréis acariciar a Bolita de nieve? Bueno, creo que esto resuelve el caso de las zanahorias desaparecidas Y yo he encontrado al conejito perdido ¿Quién está mugiendo? Kaiju estaba muy contento porque se iba de picnic con su familia ¡Nos vamos de picnic! ¡Nos vamos de picnic! Rosy está durmiendo Venga, abrocharse el cinturón porque... ¡Nos vamos de picnic! Después de jugar un buen rato en silencio, Kaiju empezó a pensar que tardaban mucho tiempo en llegar al picnic ¿Ya hemos llegado, mamá? Aún queda un poquito, cariño ¡Mamá, mira, vacas! ¿Podemos ir a ver a las vacas? ¿Podemos? ¿Qué tal si hacemos el picnic justo ahí? Claro, ¿por qué no? Kaiju no veía vacas muy a menudo Estaba emocionado de verlas tan de cerca ¡Hola, vacas! ¡Hola, vacas! ¡Se ha despertado! Rosy quería ver las vacas tan bien como Kaiju Pero era difícil subirse ¿Te ayudo, Rosy? ¡Arriba! Yo también quiero subir Muy bien ¿Qué están diciendo las vacas? Creo que en su lenguaje de vaca están diciendo hola A Kaiju le encantaba mirar a las vacas ¡Rosy hambre! Entonces, ¡a comer! Come despacio, Kaiju, tenemos toda la tarde Quiero ver a las vacas un poquito más Espérame, voy contigo Me llevo tu avión para jugar luego Rosy, ¿quieres ir a ver a las vacas con mamá? De acuerdo, acábate la manzana primero Kaiju, ¿me dejas que pruebe tu avioncito? Vale ¡Hurra! ¡Bien, papá! ¡Mi avioncito! Yo lo cogeré ¡Gracias, papá! ¡Sí! No te enfades, ya me iba ¡Adiós! Ten cuidado, mira Gracias, por los pelos ¿Alguien tiene sed? Tengo una cosa muy rica Era la favorita de Kaiju Leche con chocolate ¿Cuánto te gusta, Kaiju? ¡Muuu! ¿Qué es eso? ¡Significa me encanta! ¡Muuu! ¡A mí también! ¡Buuu! ¡Ja, ja, 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 ja! La Casa de Gilbert ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Papá, tengo frío! Kaiju y su papá tenían ganas de llegar a casa Porque hacía frío en la calle ¡Mira qué cosita tan graciosa, papá! Es una casa de perro, Caillou ¿El perrito vive ahí? Así es Caillou pensó que el perro tenía suerte de tener su propia casa Donde dormir y jugar ¡Gilbert! Sal, no puedes dormir aquí Caillou pensó que Gilbert debería tener su propia casa Donde dormir, igual que el perro Ya sé, voy a hacer una casa para Gilbert Es una gran idea Seguro que le gusta tener su propia casa Caillou encontró una caja Que pensó que era la adecuada para Gilbert ¿Has visto, Gilbert? ¡Esta es perfecta! ¡Gilbert! ¡Ven a probarla! Caillou pensó que la caja era perfecta Mamá, ¿puede quedarse Gilbert esta caja? Pues claro, cielito Parece que ya se ha mudado Caillou decidió que lo primero que necesitaba la casa de Gilbert Era una puerta Supongo que también querrás ventanas, ¿verdad, Gilbert? El siguiente paso era pintar la casa de un bonito color Elige un color Muy bien, la pintaré roja Caillou pensó que Gilbert le decía que también quería un poco de azul en su casa ¿Te gusta Gilbert? Claro, necesitas una puerta de verdad Ya lo tienes, Caillou Una puerta y dos ventanas Pero también necesita una cama Tienes razón Creo que tengo algo por aquí ¿Por qué no pruebas con esto? Ahora estaba seguro de que la casa estaba lista para Gilbert Adelante, Gilbert, ya puedes entrar A Caillou le preocupaba que a Gilbert no le gustara su nueva casa ¿Y si ponemos algunas de sus cosas dentro? Para que se sienta como en casa ¡Coge al ratoncito, Gilbert! Caillou estaba encantado de que a Gilbert le gustara su nueva casa Caillou va de pesca Hora de levantarse, Caillou Que los peces nos están esperando Caillou madrugó mucho esa mañana Para ir de pesca con su papá y el abuelo Voy a pescar un montón de peces Eso espero Pero a veces incluso los buenos pescadores solo pescan uno Pero uno muy, muy grande No necesitamos sándwiches, mamá Porque voy a pescar un pez así de grande Seguro que no quieres un sándwich Son de mantequilla de cacahuete y gelatina de uva ¡Qué rico! Bueno, vale ¡Abuelo! ¡Hola, Caillou! ¡Hola, abuelo! ¡Qué sombrero más gracioso! Yo siempre voy a pescar con este sombrero Es mi sombrero de pesca de la suerte Espero que tengáis más suerte que la última vez ¿No pescasteis nada para cenar? ¿No pescasteis ni un solo pez? Aunque no pesquemos, da igual Lo vamos a pasar en grande, ¿verdad, Caillou? A Caillou le sorprendió que se necesitaran tantas cosas para ir de pesca Es tan alta como yo, papá Sí, es la medida perfecta para ti Y aquí está tu sombrero de la suerte, Caillou Ahora sí que se sentía Caillou como un pescador de verdad Caillou notó que las plumas de aquella tienda Eran muy parecidas a las del sombrero de su abuelo ¿Lo ves, Caillou? Estos son anzuelos Y estas son moscas Sirven para traer a los peces Y así pescarlos Ya tengo el cebo ¿Gusanos? A los peces les encantan Son como mantequilla de cacahuete para ellos ¡Mirad! ¡Una barca! Ellos también van a pescar Caillou pensó que aquellos pescadores pescarían muchos peces con una barca tan grande ¡Un pez! ¡Un pez! ¡Vuelve, pez! Así no lo pescarás, Caillou Necesitas la caña de pescar ¡Ah! ¿Cuándo van a venir los peces? ¡Shh, Caillou! Así los vas a asustar Si estás callado, podrás escuchar todo tipo de sonidos Cuanta más atención prestaba, más sonidos distintos podía oír ¡Pájaros! Así es, se llaman gaviotas ¿Qué más oyes? ¡Una libélula! ¡Mira! ¡Ese hombre ha pescado un pez! ¿Por qué lo devuelve al agua, papá? Porque era muy pequeño y lo ha dejado ir Así podrá crecer y hacerse un pez muy grande Al cabo del rato, Caillou empezó a sentirse frustrado porque no había pescado nada ¡Oh! ¿Dónde están los peces? Hay que tener paciencia cuando se va de pesca A veces hay que esperar, Caillou ¿Lo ves? Mira qué paciente es el abuelo Es todo un maestro de la pesca ¡Abuelo! Vamos a comer algo y luego daremos un paseo Es la barca que vimos antes ¡Se está acercando! Así es, vuelven con la pesca del día Ellos han cogido todos los peces Por eso nosotros no hemos pescado nada Es posible ¡Qué mal huele! A las gaviotas les encanta ese olor ¡Ha cogido uno! ¿A dónde llevan esos hombres los peces? De aquí van al mercado donde la gente los compra y los cocina para comer Caillou también quería pescar un pez y llevarlo a casa para comer Vamos a pescar un poquito más, papá ¿Qué tal? No ha habido suerte La verdad, yo ya estoy dispuesto a dejarlo por hoy ¡Solo un poquito más! ¡Por favor! Vale, Caillou Caillou se concentró mucho en estar muy en silencio De pronto sintió un tirón al final del sedal ¡Papá! ¡Papá! ¡Un pez! Adelante, Caillou, sácalo del agua ¡Oh, muchacho! ¡Mira eso! ¡Oh! Caillou se sintió decepcionado por haber perdido el pez Bueno, no importa, era muy pequeño Volveremos para pescarlo cuando se haya hecho más grande Caillou pensó que aunque no había pescado nada, lo había pasado muy bien ¡Mmm! ¡Tanto aire puro me ha abierto el apetito! Estoy deseando cenar Pero si al final no le llevamos ningún pez a mamá Se me ha ocurrido una idea Haremos una paradita de camino a casa ¡Hola! ¡Hola, cariño! Esto es para ti, mamá ¡Vaya! ¡Qué pez tan grande! Lo hemos pescado en la tienda ¡Nunca revelen los secretos de un pescador! ¡Ay! ¡Se me ha escapado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Donde vivo! ¡Mira, papá! ¡Esta es nuestra familia! ¡Vaya! ¡Quiero ayudarte! ¡Hm! ¡Pues necesito un guía! ¿Te interesa serlo? ¡Sí! Muy bien, señor guía, lléveme donde están las flores para que pueda echarles toda esta tierra Están por allí ¡Oh! 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 ¡Tenga cuidado! ¡No tiene frenos! ¡Hola, Caillou! ¡Ven aquí! ¡Tengo que enseñarte una cosa! Papá, ¿puedo ir? Claro que sí Es una carta para ti. Pone tu nombre, Caillou, justo aquí Se han equivocado de número en la dirección En la carta pone Calle Pino número 15, pero ese es mi número ¿Cuál es tu número? Caillou sabía que su casa también tenía números, pero no se acordaba de cuáles eran ¡Ah! ¡Vamos a verlo! ¡Ah! ¡Uno y siete! Es el 17 Mira, tengo una carta ¡Vaya! Aquí pone Calle Pino número 15 Esa es mi dirección Me he caído el Pino 15 y me hice un esguince Me inventé eso para recordarlo Es una buena idea, Sara Caillou, ¿tú sabes cuál es nuestra dirección? ¡Ah! ¡Ah! Calle Pino 17 ¡Eh! ¿Qué te parece si también hacemos una rima? Te lo voy a decir en un periquete Somos una familia muy sonriente y que tiene un gato muy traviesete Si quieres conocernos, ven a Pino 17 Vamos a pintar el 17 en tu casa Ya está, 17 Será mejor que me vaya a casa Hoy vamos a ir al supermercado Adiós Te lo voy a decir en un periquete Caillou vive en Pino 17 ¡Y yo! ¡Diecisiete! ¡Qué bien lo has aprendido! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Para Caillou! Vamos a ver... ¡Qué tarjeta más bonita! Y dice... Estás invitado a mi fiesta el sábado a la una Y la firma Clementine ¡Bien! ¡Una fiesta! ¡Yo quiero ir! Vamos a llamarla para decirle que allí estarás Y de paso podrás decirle tu dirección correcta Adelante, cariño, es la mamá de Clementine Dile cuál es nuestra dirección ¡Hola! Te lo voy a decir en un periquete Caillou vive en Pino 17 ¡Vivo en la calle Pino 17! ¡Gracias! Sí, por favor ¡Hola, Clementine! Voy a ir a tu fiesta ¡Viva! 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 ¡Viva!